Bienvenido a mi canal, hoy les traigo como hacer un juego de cuadro con cartón Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni un video Los materiales a utilizar Un cartón cuadrado Un papel plateado Una tijera Un pedazo de espejo Hueva AMI Una regla Cartulina negra Y una pistola de silicón Y escarcha dorada Vamos a cubrir, a forrar el cartón con el papel plateado En la parte trasera vamos a cubrirlo con la cartulina Vamos a recortar los bordes y la parte sobrante Vamos a colocar los pedazos de espejo acomodándolo de una manera que quede así Así Los pegamos Y así nos quedan Con el foami vamos a cortar tiras Más o menos de este grueso Más o menos de este grueso Vamos a cortar cuatro tiras del mismo ancho Recortamos Recortamos Y procedemos a pegarlo Y así Y así Y así luego pegamos el otro lado mientras que el otro lado se va secando retiramos los gordes sobrantes y pegamos la parte de arriba con ayuda de nuestra regla y presionamos vamos a ver vamos a ver luego de pegar los cuatro bordes, la orilla así nos queda vamos a coger un pedazo de cinta para la parte de atrás para enganchar cortamos y luego pegamos la parte de atrás vamos a tomar un pedazo del foam y se lo pegamos para más seguridad este es el escarche tenemos una más fina y una más gruesa la ligamos con el silicón vamos a agregar toda la línea y agregamos la escarche con una brocha vamos a retirar el brillo que nos sobra y agregamos y agregamos todos los bordes de los pedazos de vidrio de espejo y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Y ya listo. Y así nos queda. Miren que lindo. Fácil y muy bonito.